Ahí te va Ahí te va esta tristeza mía Corazón Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo tan profundo Pues me has dejado solo en el mundo Ya, ni llorar es bueno Cuanto no hay esperanza Ya, ni el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuanto han llorado por tu traición Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuanto han llorado por tu traición Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte